Para este proyecto implementamos un sistema que recopile información de diversas misiones satelitales, las Landsat y las SAC de la misión argentina satelital y con ellas y con información de campo que obtuvieron personal especializado de la bolsa de cereales establecimos un mapa de utilización del suelo que permite hacer predicciones y estimaciones para uso agrícola. El sistema tuvo un comportamiento bastante parecido a lo que en este momento está utilizando el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación para los cultivos de la cosecha gruesa más importantes en la región y a partir de ahí como el sistema está operativo para cualquier tipo de imagen de cualquier época entonces es posible utilizarlo para hacer predicciones de ahora en adelante. La razón por la cual estamos participando tiene que ver un poco con el reconocimiento para la bolsa de cereales de Bahía Blanca que confió en nosotros al encargarnos el producto y de alguna manera darles el reconocimiento que se merecen por haber participado con nosotros.